Artes y Escuelas Trapaqueñas fue el nombre de la exposición que concluyó este domingo 15 de mayo, en la que participaron los trabajos de casi 180 niños y jóvenes de la región, nueve de ellos usuarios de la Unidad Terapias Artísticas Creativas del Instituto Teletón Iquique. Vicente Fuentes es paciente del centro desde que tenía casi dos años e ingresó al taller de arte donde desarrolló sus habilidades artísticas, las que en paralelo son parte de su proceso de rehabilitación. Mi obra trata de representar o comparar más que nada el pasado y el futuro, y cómo fue la pandemia y cómo se educó con ella, ya que se trata así de forma online, y se usó los celulares, los computadores, y cómo es que en el pasado se usaba el lobo terráqueo así, y cómo se estudiaba en las bibliotecas. Porque aparte de hacer, de dibujar, qué sé yo, él también hace telares en donde ocupa mucho sus manos, entonces a la vez eso para él es terapia. También participó en un taller de stop motion, que más participa Vicente, talleres de literatura, todo esto en pandemia. Junto a Vicente también participaron los usuarios de Teletón Iquique, Amir Méndez, Trinidad, Romero, Valentina, Hueicha, Joaquín Rifo, Emilio Milchio, Esperanza Sola, Matías Ramos y Dylan Rocavado, cuyas obras fueron exhibidas preliminarmente en el Museo Regional de Iquique entre noviembre y enero para luego ser trasladadas hasta Santiago en el mes de marzo. Esto va más allá de la teoría, o sea, es una acción concreta que evidencia la importancia o el arte también como una herramienta de conectar a las personas, de comunicar. La experiencia se centra bastante en el aspecto como de la comunicación, el territorio y lo personal también. Los museos tienen su público, que a veces son las personas más interesadas en el arte, o más cultivadas o lo que sea, y hay una convicción de que es muy importante abrirse a otros públicos, mostrar esto a otras personas y recibir también su feedback, su retroalimentación. Las obras se realizaron a partir de las pinturas Lección de Geografía de Alfredo Valenzuela y la Carta de Amor de Pedro Lira, que sirvieron de base para que los niños comenzaran a trabajar sus ideas y conceptos tomando en consideración el arte en la vida cotidiana. Desde el museo esperan que esta iniciativa sirva como una punta de lanza y como una vitrina para entusiasmar y replicar esta experiencia en otras regiones del país.